Hola, no juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones con prudencia. Bienvenidos a Usted que haría, el programa de televisión que le permitirá conocer los argumentos con los que se toman ciertas decisiones que generan controversia en la opinión pública. Muchos niños acostumbran a hacer pataletas porque no saben expresar adecuadamente sus emociones y tampoco logran identificar qué es lo que está sucediendo. Algunos piensan que ante esta reacción lo mejor es el castigo. Otros consideran que es mejor la comunicación. La pregunta es, ¿usted qué haría? Lo invitamos a ver la siguiente nota. Hay días en que solo quiere comer del plato azul, otros que no quiere comer, pide a ver la tele o el iPad a la hora de dormir y cuando sus padres le dicen que no, empieza a tirar sus juguetes, llora desesperadamente y se arroja al piso. Después no quiere bañarse y cuando lo hace no quiere salir de la ducha. Situaciones como estas son parte de la rutina de los padres cuyos hijos se aproximan a los dos años de edad, una fase conocida como la adolescencia de los bebés. Y estos papás que estaban acostumbrados a un bebé que aceptaba casi todo pasivamente, se ven ahora frente a un niño con voluntad propia, listo para hacer un berrinche si no cumplen con sus deseos. Ciertamente, estos episodios de ira, también conocidas como pataletas, están entre los más grandes retos de la crianza. Son difíciles de entender, complicados de prevenir y aún más incierto en ocasiones de responder de manera efectiva cuando ocurren. Pero al volverse a registrar estas situaciones con frecuencia, pueden convertirse en un gran problema para los niños, así la edad sea más avanzada, al igual que para los atormentados adultos que los enfrentan. Esto que comúnmente conocemos como pataletas, genera una gran polémica en los ciudadanos. Si su hijo protagoniza uno de estos berrinches, ¿qué haría? Una de las opiniones más frecuentes que tienen los adultos frente a las mal llamadas pataletas es la falta de disciplina y reglas desde sus hogares. Así lo manifiesta uno de nuestros televidentes cuando le preguntamos si su hijo está protagonizando una pataleta, ¿qué haría? Yo estoy de acuerdo que cuando los niños hacen pataletas hay que corregirlas. No hay que permitir que ellos consiguen a través de la pataleta lo que se va a ganar. Yo, si hay que darle puente en su momento, corregirlo para que ellos entiendan que lo que están haciendo está mal, está mal. El puente no hace daño. ¿Sí? A mí recordaba cuando éramos pelados nosotros nos daban puente y aquí estamos, psicólogos y sin nada. ¿Sí? Pero sí es necesario de que cuando ellos se nos piden al piso, nos griten, sean groseros, hay que darle una buena melgada o un buen corregado. Uno solo, pero que les duele. Lo que acabamos de escuchar es una opinión de un ciudadano que responde desde su sentido. ¿Pero qué piensan los profesionales? ¿Cómo deben actuar los padres de familia a lo que conocemos como pataletas? Una pataleta, ante todo, es un llamado a atención y es la manifestación de la frustración que el niño tiene cuando no obtiene algo. Puede ser algo material, puede ser un juego, puede ser un capricho o puede ser una necesidad afectiva insatisfecha. Por eso es muy importante que cuando nos ocurra este tipo de cosas pensemos qué es lo que produce en nosotros. Inmediatamente la aplacamos, nos basamos en ese juego de poder o hacemos el esfuerzo quizás por acercarnos, conectar emocionalmente con nuestros hijos, escuchándolos y tratando de desentrañar qué es lo que hay detrás de esa frustración y esas palabras que a veces son aireadas, fuertes o agresivas. No caer en ese juego es una característica del adulto. No digo que sea un juego porque tu hijo tenga la intención de llevarlo a cabo, es un juego porque es una pauta de relación en la que podemos entrar sin darnos cuenta. Los psicólogos aseguran que las rabietas aparecen cerca de los 18 meses, cuando el niño empieza a querer decidir por él mismo y el padre no tiene en cuenta esa necesidad. Las rabietas disminuirán cuando el niño sea capaz de expresarse con palabras. Muchas veces caemos en el juego de juzgar la forma en la que padres de familia educan a sus hijos. Pensamos que nosotros podemos hacerlo mejor. Frente a las pataletas, algunos piensan que es mejor reprender con autoridad y que una pela no hace daño. Sin embargo, los psicólogos, conocedores de la conducta en los niños, aseguran que los berrinches son una conducta absolutamente normal, frecuente y esperable, que inicia hacia los 18 meses y continúa aproximadamente hasta los 5 años y que por ningún motivo se debe recurrir a los gritos y correazos. Está claro que cada quien es libre de educar de acuerdo a sus creencias, pero lo más importante es no juzgar a los otros y escuchar las razones de los profesionales. Hasta aquí usted que haría un espacio para conocer el por qué se toman ciertas decisiones que son noticias y que generan controversia en la opinión pública. Hasta pronto.